Hoy os voy a mostrar con más detalle los filos que me traje de la Feria Internacional de la Cuchillería de Lisboa. Me estrené con este cuchillo artesano portugués de Ergaster Knives, un cuchillo de cuello hecho en acero al carbono O1 con un filo útil tipo Scandi de 7 cm y un grosor de 2,8 milímetros. En el lomo trae una cremallera que junto con una dactilera adelantada hacen que el cuchillo sea muy manejable para realizar trabajos finos. Las cachas están hechas con canvas micarta en tonos marrones y junto con unos separadores en color naranja hacen a mi parecer un contraste precioso. Las cachas van unidas a la espiga completa por tres pasadores ciegos pulidos a ras del mango. Sin duda un cuchillo ergonómicamente bien pensado y con un diseño muy atractivo. Venía sin vestir y yo le he hecho esta funda sencillita para protegerlo. La idea era añadirle algún detalle que hiciera juego con los liners y es por eso que le añadí esta tira de cuero naranja. Luego tenemos este original cuchillo hecho por el artesano español José Manuel Galocha de JMG Cuchillos y Afilados. Está fabricado según nos comentó el propio José Manuel a partir de un redondo de acero estirado y moldeado en la fragua para conseguir estas formas tan únicas. La hoja que tiene un filo útil de unos 11 centímetros está como veis pulida espejo con unas pintitas en bruto que le dan un toque muy artístico. Este cuchillo lo tenía expuesto junto con otros cuchillos hechos a partir de herramientas de trabajo desechadas los cuales podéis ver en el vídeo de la feria. También veréis si no lo habéis hecho ya que este cuchillo fue un regalo del compañero Enrique Filos con quien tuve el placer de coincidir en la feria. Gracias de nuevo Enrique, me encantó el detalle y por supuesto el cuchillo. En este caso sí que venía vestido con una funda muy simple pero funcional. Claro está que será una pieza puramente de colección que puede que tenga en casa expuesta con fines decorativos. Y seguimos con esta preciosa navaja del artesano francés Robert David, modelo Letiers, en honor a la ciudad donde son fabricadas y que es mundialmente conocida como la cuna de la cuchillería en Francia. Debo reconocer que llegué a su stand atraída por los coloridos mangos de plexiglas pero al final sucumbía esta preciosa madera de enebro que aparte de sus dibujos desprende un olor embriagador. La hoja está hecha en acero 12C27 tal y como podemos ver en el recazo. Con vaciado plano y un casi inapreciable micro bisel trae un filo útil de casi 7 centímetros y medio. En la mesa grabado el modelo de la navaja, el nombre del artesano y la marca de garantía de origen de tiers. Se trata de una navaja de pistón con uñero. El muelle viene decorado como vemos con grabados que se adentran en el lomo a modo de cremallera. El mango está fabricado como dijimos con madera de enebro y las cachas vienen ensambladas con tres pasadores ciegos enrasados y virola delantera. Venía en esta cajita pero yo la tengo en esta funda Kerkur. Una preciosidad de navaja que va de cabeza para la colección. Y por último este cuchillo del artesano portugués M. Rey. Debo decir que la adquisición de este cuchillo fue una carambola ya que fue mientras salía de la feria y ya tenía pensado no hacer más compras. Pero mientras que Enrique Filos se paraba a ojear este stand, vi de refilón un cuchillo y se me fueron los ojos directamente a la virola, la cual me resultó inconscientemente familiar sin saber por qué. Así que me acerqué, lo cogí y cuál fue mi sorpresa cuando vi que era una moneda de 20 duros, 100 pesetas de las antiguas. Miré al artesano con cara de sorpresa y me dijo sí, sí, es Juan Carlos. Le pregunté si había usado esa moneda a propósito o había sido una casualidad y me dijo que lo segundo, que tenía una caja de monedas y pilló esa como podía haber pillado otra. Entonces pensé que para mí no había sido una casualidad encontrarme con este cuchillo, así que dije, este pa' mí. Anécdota aparte, se trata de un cuchillo muy bonito, con cachas en madera de manzano y virola de vengué y moneda de 20 duros. La hoja es de punta caída y tiene un acero al carbono. Su filo útil es de 12,5 centímetros y su espesor de 4,8 milímetros. Un cuchillo contundente aunque no enterizo. El vaciado es plano y viene pulido a espejo. Venía con este pergamino donde se explican los cuidados que hay que darle a un cuchillo de acero al carbono para una buena conservación. A este también lo he vestido rápidamente con una fundita hecha de un retal. La verdad es que todavía no sé muy bien si fui yo quien encontré al cuchillo o el cuchillo me encontró a mí, pero aquí estamos los dos compartiendo techo.